Pronto llegaré a Massachusetts El hogar venció, su voz me llama Y la luz sin igual de Massachusetts Me recordó que debo regresar Hablaré del sol y de otras tierras Y diré que fui un gran señor Más la luz sin igual de Massachusetts Mis viejos ojos jamás pudieron ver Hoy por fin llegué a Massachusetts Esperando está la mano amiga Y la luz sin igual de Massachusetts Alegrará mi vida desde hoy Más la luz sin igual de Massachusetts